con la bendición de dios iniciamos el santo rosario de la preciosa sangre de hoy este rosario tiene cinco misterios y doce cuentas en cada misterio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy me apropio de la palabra que dice que hay redención en su sangre señor quiero que tú en esta hora me redimas perdóname por alejarme de ti con mis actitudes quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy me acojo a la promesa que dice pero si vivimos en la luz así como dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros ya la sangre de su hijo jesucristo nos limpia de todo pecado la sangre de tu hijo jesucristo me limpia de todo pecado por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy sellame con tu sangre retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti haciendo lo que no te agrada gracias por su sangre liberadora amén virgen maría tú que viste fluir del cuerpo de jesús la sangre bendita con que tu hijo jesús me compró y ofreció para el perdón de mis pecados tú bendita virgen maría que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara por la sangre que brotaba en todo su cuerpo por los latigazos recibidos esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén preciosísima sangre de jesucristo preciosísima sangre de jesucristo preciosísima sangre de jesucristo salva al mundo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y ellos serán creados y renovarás la faz de la tierra o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos por el mismo espíritu la verdadera sabiduría y el gozo eterno de sus divinos consuelos te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en jesucristo su único hijo nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén inclinando la cabeza decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y por siempre amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclinando la cabeza decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y por siempre amén primer misterio la mano derecha de nuestro señor jesús esclavada por la preciosa llaga de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que la atravesó la sangre preciosa que brota de ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta a muchas almas amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Segundo misterio. La mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la sangre preciosa que brota de ella, salve a las almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Tercer misterio. El pie derecho de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la sangre preciosa que brota de ella, cubra los cimientos de la iglesia católica contra los planes del reino oculto y de los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclinando la cabeza decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y por siempre amén cuarto misterio el pie izquierdo de nuestro señor jesús es clavado por la preciosa llaga de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó la sangre preciosa que brota de ella nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataques de los espíritus malignos y de sus agentes amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclinando la cabeza decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y por siempre amén quinto misterio el sagrado costado de nuestro señor jesús es traspasado por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por el dolor causado por la lanza que lo atravesó la preciosa sangre y agua que brotan de ella sane a los enfermos resuscite a los muertos solucione nuestros problemas presentes y nos enseña el camino hacia nuestro dios para la gloria eterna amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclinando la cabeza decimos que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y por siempre amén en las tres últimas cuentas del rosario decimos o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús ofrecemos un salve la santísima virgen por la conversión de todos nosotros pecadores por las intenciones del papa francisco por todos sus sacerdotes cardenales obispos y por todas toda la iglesia dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén o preciosísima sangre de jesucristo te honramos te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús consuela al padre todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero que todos te reverencien o preciosa sangre ten misericordia amén sacratísimo corazón de jesús ten misericordia de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros inmaculado corazón de maría ruega por nosotros san jose esposo de la virgen maría ruega por nosotros santos pedro y pablo rueguen por nosotros san juan al pie de la cruz ruega por nosotros santa maría magdalena ruega por nosotros todos los ejércitos de oración e intercesores en el cielo rueguen por nosotros todos los grandes santos y santas de nuestro señor rueguen por nosotros todas las huestes celestiales legión angélica de maría rueguen por nosotros o preciosísima sangre de jesucristo sangre de salvación sálvanos a nosotros y al mundo entero hoy te pedimos que con tu preciosa sangre liberes a todas aquellas personas que están atadas a una enfermedad te pedimos hoy especialmente por todo el personal de salud y por el cese de esta pandemia por todos aquellos que estamos atados a un pecado libera con tu sangre preciosa a nuestros hijos parientes amigos vecinos y al mundo entero océano de la sangre de jesucristo liberanos sangre preciosa de jesucristo llena de santidad y compasión liberanos preciosa sangre de jesucristo nuestra fuerza y poder liberanos preciosa sangre de jesucristo alianza eterna liberanos preciosa sangre de jesucristo fundamento de la fe cristiana liberanos preciosa sangre de jesucristo armadura de dios liberanos preciosa sangre de jesucristo divina caridad liberanos preciosa sangre de jesucristo flagelo de los demonios liberanos preciosa sangre de jesucristo ayuda de los cautivos liberanos preciosa sangre de jesucristo vino sagrado liberanos preciosa sangre de jesucristo poder de los cristianos liberanos preciosa sangre de jesucristo fuerte baluarte católico libéranos preciosa sangre de jesucristo verdadera fe de los cristianos libéranos preciosa sangre de jesucristo sangre sanadora sálvanos preciosa sangre de jesucristo sangre de unción sálvanos preciosa sangre de jesucristo fortaleza de los hijos de dios sálvanos preciosa sangre de jesucristo capitana de los guerreros cristianos sálvanos preciosa sangre de jesucristo sangre de resurrección sálvanos preciosa sangre de jesucristo bebida de los ángeles del cielo sálvanos preciosa sangre de jesucristo consolación de dios padre sálvanos preciosa sangre de jesucristo poder del espíritu santo sálvanos preciosa sangre de jesucristo circuncisión de los gentiles sálvanos preciosa sangre de jesucristo paz del mundo sálvanos preciosa sangre de jesucristo luz del cielo y de la tierra sálvanos preciosa sangre de jesucristo arco iris en el cielo sálvanos preciosa sangre de jesucristo esperanza de los niños inocentes sálvanos preciosa sangre de jesucristo palabra de dios en nuestros corazones sálvanos preciosa sangre de jesucristo arma celestial sálvanos preciosa sangre de jesucristo divina sabiduría sálvanos preciosa sangre de jesucristo fundamento del mundo sálvanos preciosa sangre de jesucristo misericordia de dios padre sálvanos o preciosísima sangre de jesucristo lava los pecados del mundo o preciosísima sangre de jesucristo purifica al mundo o preciosísima sangre de jesucristo enséñanos cómo consolar a jesús oh sangre preciosa salvación nuestra creemos esperamos y confiamos en ti libera a todos aquellos que están en manos de los espíritus infernales te suplicamos protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y dales la bienvenida a tu eterna gloria ten misericordia del mundo entero y fortalecenos para adorar y consolar al sagrado corazón de jesús te adoramos oh preciosa sangre de misericordia amén oh preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús oh preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús oh preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús nos consagramos a ti preciosa sangre de jesucristo conscientes de nuestra nada y de tu sublimidad misericordioso salvador nos postramos a tus pies y te agradecemos por las innumerables pruebas de tu gracia que has derramado en nosotros ingratas criaturas y especialmente te agradecemos por habernos liberado mediante tu sangre preciosa del poder destructor de satanás en presencia de nuestra querida madre maría de nuestro ángel custodio de nuestros santos patronos y de toda la corte celestial nos consagramos voluntariamente con corazón sincero oh queridísimo jesús a tu preciosa sangre por la cual has redimido al mundo del pecado de la muerte y del infierno te prometemos con la ayuda de tu gracia y con nuestro mayor empeño promover y propagar la devoción a tu preciosísima sangre precio de nuestra redención a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos de esta manera deseamos reparar nuestra deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres y nosotros hemos cometido en contra del admirable precio de su salvación o si nuestros propios pecados nuestra frialdad y todos los actos irrespetuosos que hemos cometido contra ti o santa y preciosa sangre pudieran ser borrados he aquí querido jesús que te ofrezco el amor el honor y la adoración que tu santísima madre tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu sangre preciosa te pedimos que olvides nuestra falta de fe y frialdad en el pasado y que perdones a todos los que te han ofendido o divino salvador rocianos a nosotros y a todos nuestros hijos familiares vecinos y a todos los hombres con tu preciosa sangre a fin de que te amemos o amor crucificado de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación amén padre amado y misericordioso tu deseo es que todos los hombres se salven mira bondadosamente a tu hijo escarnecido y condenado por los hombres que sufrió tantas torturas y sigue sufriendo por los pecados de tu pueblo mira lo que el pecado ha hecho a tu hijo unigénito te ofrezco todas las torturas dolores repudio y vergüenza que sufrió tu hijo jesucristo para que todos los que estamos viviendo en estos días de maldad tengamos la fe necesaria para sobrellevar las pruebas y la paciencia para soportar las torturas que a través de los sufrimientos de tu hijo único podamos luchar hasta el final amén sagrado corazón de jesús en vos confío ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y